bueno mi gente conéctense que le tengo hoy compartir aquí con un joven normalmente empezamos a hablar de porque se comentan que se conectan y ya tenemos va a ser rápido y hay 79 ya hay 98 y ya tenemos 121 o sea que ya tenemos 142 personas tenemos 164 personas tenemos 192 personas y tenemos 214 personas tenemos 233 personas tenemos 250 personas tenemos 258 personas tenemos 261 tenemos 271 tenemos 275 tenemos 278 vamos para los 300 tenemos 280 tenemos 281 tenemos 200 bajo 272 vamos a empezar a hablar señores y saludos todos gracias por siempre que abrimos esta transmisión estar siempre presente con con nosotros hoy quise abrir a esta hora la está este vídeo vivo porque me encuentro aquí con este joven como su nombre vender music vender music vender music si le digo así quizás no le parecerá ahora mismo mucho de un joven talentoso dominicano trabaja con nosotros el músico y también es un hombre de dios el nombre de dios y a mí particularmente me ha llamado mucho la atención algunos tópicos que siempre vivo conversando con él y yo he querido conversarlo para ver si soy yo que estoy mal o es vender que está mal vender saludo a la gente saludo como está mi gente un placer para mí compartir con ustedes como le dijo el maestro aquí mi nombre es vender music soy músico productor compositor creador de contenido y trabajamos con pachuco gracias por la oportunidad él de apoyar nuestro talento y valorar lo que somos como persona ok vamos a entrar en materia de una vez gente usted siempre dice la real religión él dice que la real religión es un niño que se creó en la iglesia nacido y creada de la iglesia pero yo le digo a él que si no ha tenido choque como por ejemplo miren el flow de él y la forma de hablar usa su arete usa su cadenona y su cosa más sin embargo él me dice a mí aquí entre nosotros me dice que es cristiano y eso es lo que él vende frente como te exigiendo cristiano usa trenza como cualquier persona que se hace una pela bajita porque se dé el cabello largo que se dé la barba de hecho los judíos no se esperan ellos se dan el cabello largo por costumbre y la barba ok y usan arete donde la religión en más allá yo son incluso piscin eso es algo muy usado en la antigüedad desde allá atrás en la biblia lo encontramos una persona que se ponían un piscin específico eso simplificaba algo desde su nación o ya sea tenía un símbolo de que usted está de acuerdo con que un cristiano a veces escuchamos por la calle a la gente a hablar de que es un tema muy delicado que estamos hablando estamos hablando de de asuntos de conocimiento cristiano y eso que yo no manejo mucho pero por ejemplo si usted va por la calle usted como cristiano usted casado ciclo de casado felizmente casado felizmente casado tengo siete años pasado probado gracias ok entonces una pregunta usted ha andado conmigo y usted ve una mujer que se ve bien y usted me ha dicho mire qué bien se ve esa mujer se ve bien ella y puedo decirle hasta de algún atributo que ella tenga también porque yo no soy ciego o sea usted puede decir la vez después y que nalga tiene antiguo yo creo que yo lo haría y creo que no estoy fallando cuando está pecando y entonces qué tal que codiciar porque el pecado está en codiciar la biblia dice que el pecado entra en la mente entendió aunque entonces muchas veces todo está como tú lo haces porque también hay veces que yo te hago crea a ti como cristiano que no estoy mirando la narga de la tipa pero por mi mente le estoy haciendo el amor entonces yo prefiero de una manera sana decir usted igual pero mira que nadie tiene llevado dios le dio buenos atributos y a su esposo si pero usted no la mira como como con codicia no le partizan y para la membrana la membrana intrínseca de su parte baronel no se excita con eso puede ser porque ahí donde entraría el pecado o sea el asunto está que yo me vaya más allá me entendió maestro pero que yo lo de en algo normal como ser humano que eso lo que yo practico con la religión porque soy humano o sea a mí no me interesa que usted me vea como un santo pero yo veo cristiano que dicen que yo no se fijan y si no se habla como en tira ellos se fijan también hay un tema porque como le digo una cosa le digo la otra y veces que un cristiano se guarda de lo mucho que una gente que no es cristiano o de la pila que le monta pero ese cristiano mira mirando una nalga hay cristianos que prefieren vivir una doble moral miro la nalga por escondido no te la aguantan de prometido yo lo estoy mirando en el caso mío yo soy un poquito más sincero si se ve bien se ve bien le voy a hacer una pregunta pero fuerte le voy a hacer una fuerte usted que de la real religión que señores viene un proyecto grande con la real religión ya tiene su página de facebook para que lo siga en la real religión le vamos a mandar el informe a la gente te voy a hacer una pregunta fuerte y tú eres cristiano te amo turbado sí y eso está bien cuando tú te masturba me imagino que está bien todo está mal o sea cuando usted viene a los caminos del señor usted va a buscar a santificarse diario la biblia dice que nos arrepintamos diario porque la biblia dice arrepiéntete diario porque dios sabe que no lo mueves de sueño sea de tu carne a jesús cuando le dijeron maestro bueno él dijo no no me diga maestro bueno bueno el dios que tengo cielo porque lo dio porque él vio todo lo que sentía maestro cuando veía una mujer que se veía dura cuando la mente le decía chima de tu hermano habla mal del hermano tuyo se sintió todo eso como él lo sintió y se dio cuenta que estaba limitado en ese cuerpo por eso dijo no a mí no me digan maestro bueno bueno mientras tenemos aquí maestro ahora dios y jesucristo no conduce al bien pero la misma apóstol pablo dijo queriendo yo hacer el bien hay un mal en mí que no me deja ser feliz o sea yo quiero hacer lo correcto pero la misma vez yo quiero guardar mis intereses a la misma vez se me dejo llevar de mí de de mi cosa canales de mis deseos pasionales y eso no quiere decir que tú seas un desgraciado eso que tú eres humano ahora que reconozcas que hay ciertas cosas que tenemos que bajarle ahí donde entra dios dios te dice mi loco eso que tú estás haciendo lo puedes hacer dios habla así mi loco si dios es así mismo como nosotros y sobre todo cristo cristo no le interesa que nosotros vengamos a donde la a dar el cotorra mira a dar el cotorra mira por ejemplo yo siempre he dicho quien fue que hizo la vulva quien la creó dios quien fue que hizo el bene dios entonces nosotros vamos a contar radio de que no mira no digan algo que dios está mirando todo como si dios sabe lo que eso dios sabe que se hace con eso fue que te puso la inquietud sí pero no usted la puso supuestamente para que para que la utilicen nada más con tu esposa claro que si eso debiera ser así pero que mire maestro todo tiene un orden a seguir los gobiernos debieran no robar usted no debiera hablar mentira usted no debiera robarse un semáforo x cuando a veces se lo tiene que robar porque vaya nada o sea debiéramos hacerlo bien todo pero no podemos ahora que lo que usted hace usted se roba el semáforo y también usted dice concha yo lo hice mal yo quiero ser un mejor ciudadano el día de mañana no me lo van a robar eso todo se entiende dios dios quiere que nosotros de una manera al paso dejemos de fallar entendió por un ejemplo yo me sentiría bien de ver un ladrón que me dice a mí yo soy ladrón pero estoy tratando usted como cristiano usted usted conoce de los en voz la cosa claro me encantan y luego esa música yo luego de niños la música de la calle y eso no me hace tampoco no ser cristiano tiempo que hizo el vehículo en el que usted se monta fue un cristiano no fue un cristiano en la escuela donde usted va a quien que le da clase una gente que no es cristiano usted va a una escuela y tiene que compartir con una balsa de ateo de que diga que nosotros evolucionamos de los modos que nosotros me dio pero me no hay diferencia o sea usted escucha su demo si yo escucho de nuevo no sabe los nombres de todo ese nombre yo conozco todo maestro para yo saber de qué debo de cuidarme tengo que conocer más olvídese de esa pendeja como yo puedo hablar de papón y si no sé quién él es como atacó la música de él si no lo escucho si no comparto como yo sé que mensaje de la cristiano que dice que no escuchan eso pero ese es el problema de ello y yo lo respeto ahora lo que yo no comparto es que hagamos una creencia en la iglesia de que el que hoy una música va para el infierno no si tú no quieres conocer y quiere morirte ignorante yo lo respeto ahora respeto a mí a mí yo que yo tengo que estar claro de que lo que entonces este según usted lo que usted hace usted lo hace entendiendo que como un ser humano eso está puesto ahí o sea todo fue creado por dios y de tratar de dar el mejor uso pero usted no le hace daño a nadie con eso con lo que entiende que no le hace daño usted lo hace exacto yo lo que no hago cosas negativas que hagan daño ocasión de un mal ejemplo para un joven aquí porque usted me conoce muchos años de sabe como el tipo brega aunque el cv para tiene su familia camina más o menos derecho no que soy perfecto porque no me interesa vende una película de que es un perfecto que le parece la infidelidad de como cristiano es algo que está mal pero que aún dentro de la iglesia pasa y no podemos tapar no ver un nuevo comunicaba en el cotón de que diga que en la iglesia todo está bien y que no fallamos usted habla así en la iglesia con todos y siempre he hablado así siempre me hemos expresado así siempre he sido una persona abierta en cuanto a lo que pienso y lo que creo y siento que no ofendo por eso porque la biblia dice que si tú quieres hacer algo oculto que no lo hagas sino que te suban en un lugar más alto donde todo el mundo te vea porque no hay nada que no haya de ser descubierto entonces la vida me está diciendo que no sea hipócrita no sea que usted lee su biblia pero venga cámara trúnsico cuando yo nací en eso yo nací en eso la conozco bien señores vamos a ver un poquito que está diciendo la gente con relación a este joven de la real religión que me ha llamado mucho la atención a mí el punto de vista de él lo conozco hasta donde yo sé y hasta donde yo creo es un joven serio trabajador pero cuando la gente lo ve en la calle que él dice que él es cristiano por la gente a veces se le burla en la cara y a mí me llamó la atención que él se esperece para que el manifieste más o menos yo lo veo que se da su flow mire se tiñe el pelo viene a ver normal representamos a mí lo que representamos representamos de lo que es un urbano representamos la pampara de cristo nosotros tenemos todo aquí no nos van a venir y que con esos códigos raros y que di que casi ya no no nosotros somos gente que venimos a dejar un mensaje claro al mundo ay dios mío y que tenemos todo lo cual tenemos todo maestro llévese de mí señores este mundo se está acabando ahora que el mundo comienza ay 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 pero en este mundo acelerado dios no pero cuando viene a ver no pero usted dice muchas cosas que tiene lógica de verdad que pone por lo menos uno pensar vamos a ver qué dice la gente de lo que están ahí compartiendo con nosotros vamos a ver tenemos muchísimo comentario vamos a ver ok pedro es subiendo el vídeo que más que hice más abajo porque usted no había empezado a hablar y todavía buena desde colombia nos hablan también desde desde el sur de carolina nelson rodríguez maría vamos a ver qué dicen de la real religión señores cualquier pregunta para el hombre de la real religión sería un honor hacérsela así que a saludos desde colombia viendo el vídeo edwin negrín minor nelson josé cruz carlos dejada isabel dice hola lency judy isabel castillo jesús eduardo también está ahí con nosotros durante ok erenia peña buenas tardes viendo el vídeo ángel m soto son muchas personas estoy mirando a veces hay alguna pregunta para él arrepiéndete pachuco pero y de qué que yo he hecho que yo hice y vamos a ver quién quiere hablarle a la de la real religión no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo dice aquí oscar elías una de tus vídeos más grandes porque pregúntale a ese que digo así donde él vive él vete a vivir para amarte entonces o sea hay que amar las cosas que están aquí pero la biblia habla de cosas morales del alma cuando habla de eso tú no te puedes decir que no me y el mundo ni la cosa de mí y está de acuerdo con usted maestro ese leyó la biblia al revés y está mafremando su se fume uno y grande se fuma una grande dice y eso lo dijo castillo ok amor amor y para sentir es un bacano así es que se habla mil por mil dijo chico light gracias chico light está viendo pero es que acá y así que usted habla como que mil personal yo nací en un barrio maestro esa es mi esencia no puedo fingir hablo de que como león el fernández yo no soy presidente maestro yasmín torres nelson rodríguez jose antonio la nena saludos dice luís beltré juni aguilar vasque estoy mirando a veces hay un mensaje suyo que están todos genéricos ahí oigan ahora dijo uno ahí viendo el video tú sabes que la gente le da un miedo cuando hablan de la cosa de cristo y eso que no es lo que siempre escuchan que te va para el infierno que te va a afuñir que lo otro la gente le tiene temor a eso altagracia carmelo ferrera nelson rodríguez muy moderno ese siervo dijo luis alfredo teresa dice hola buenas tardes tiburcio saludo para ti ay yaider tiburcio saludo pachuco candy castileya cenaida dios no existe dios no existe dijo uno ahí el diache no así no es para tanto dios y te mira a ver si el hijo estado con hombre si el hijo has estado con hombre no entendí eso no yo no soy yo soy 100% hombre no eso sí tiene su esposa y hijo y vaina y enamoró ninguno de ustedes pueden comprobar que dios existe ustedes siempre creen en dios por incentivos sociales eso lo dijo joder payano bernardo luis franco bueno comprueba que dios existe dice el mismo que dijo eso señores estoy aquí con el hombre de la real religión esto es un proyecto que viene para largo se va a tratar mucho tema interesante yo voy a siempre estar vigilante y apoyando este proyecto porque me interesa que él escuche me interesa escuchar lo que él dice de verdad que sí le diría de gracia a tu tierra kilómetro 59 ese es coño el nombre evan evan jose luis de la cruz si es el 59 de lo mío personal que lo que pachuco huelito hernández la razón por la que creemos en dios tiene que ver más por cultura que por una realidad estoy 100% de acuerdo con él la religiosidad los religiosos se llevan en el corazón nelson rodríguez maestro su familia como lo ve usted con ese sistema usted lleva a la religión mi mamá es pastor su mamá es pastora y como ustedes se llevan al principio al principio había cosas que ya no lo entendí pero ella como usted así como todo ese flow de su goza ella o sea ella no es reté diga como los rabacucos ella es una cristianita más o menos que lo que es reté reté como los rabacucos que hablan todo eso disparate usted no habla en lengua ni nada de eso o sea yo no hablo en lengua yo no le puedo mentir pero si creo en ese movimiento es algo real muy real y es cuando dios te gusta especialmente eso es un don realmente y su papá le soporta todas esas cosas es lo que pasa que soy un hombre maestro adulto casado y tengo ya un punto de vista que respetar y vuelvo y le digo con ponerme un orejete y uno cabello o sea me van a meter preso por eso yo no estoy faltando el respeto a nadie con eso simplemente un gusto personal obviamente siempre me lo quise exponer cuando viví en la casa de mi mamá respeté que no podía porque yo no me lo permitía pero ya hoy en día luego después de casarme tener mucho tiempo con mi familia y los homosexuales que le parece eso a ustedes eso van para el infierno realmente realmente el tema es profundo hoy en día hay que tener mucho cuidado cuando uno se expresa porque hay una doble moral ahí yo a mí me da mucha pena los gays porque nadie tiene cariño por ellos realmente el sistema o sea usted no es de los cristianos que dice que porque son gays van para el infierno es que la biblia dice que aún a los adultos los fornicar y los juzgaré yo yo me considero una persona inteligente y lógica hay personas que muchas veces son gays de una manera inducida por una violación o por un una mala crianza de una mamá que lo trataba con mucha ñuñería muchas cosas y muchas veces Dios sopesa todo el día que tú te mueres Dios entiende que tú fuiste un pájaro porque te violaron te enseñaron a sentir así yo no puedo decir que tú vas para el infierno porque la biblia dice que aún a los adúlteros y los fornicar y los juzgaré yo eso dice la biblia o sea yo no tengo potestad para decir que me conllazo está en el infierno no yo no puedo mandar a nadie al infierno maestro a nadie la biblia castiga eso y dice aún a los adúlteros y los fornicar y los juzgaré yo ahora bien la conducta homosexual que así debemos de hablar yo estoy de acuerdo con que te voy a tener tolerancia tu decisión que tú tomaste te voy a decir también no hay problema dale para allá manito yo sé que tú estás luchando contigo y tú entendiste que tenías que debiarte por ahí y te infló o está bien eso te lo vamos a respetar pero toda la vida yo te voy a decir que es una conducta errónea una pregunta usted como cristiano no hace cosas que después diga tengo que pedir perdón a Dios porque me pasé o sea usted nunca ha hecho nada que tenga un trío no no todavía gracias a Dios no he visto la necesidad creo que no es necesario porque encima de todo respeto mucho a mi mujer a mi esposa perdón si soy un hombre con debilidades quizá en un momento aquí pueda fallar hasta ahora gracias a Dios no he fallado pero no no he tenido ese tipo de inconvenientes de inquietrillo ni cosas así si he hecho cosas muchas veces más morales que quizá le hable mal a un adulto sin querer en una ocasión usted entra a la iglesia con ese flojo así sí claro que si hay iglesia por ejemplo las iglesias americanas no le paran a eso todo el mundo ve un viste así usted no tiene visa que sepa yo realmente no pero vivo aquí en la república americana y estamos estableciendo lo que es la real religión de aquí para adelante hay que fluir como nosotros fluimos y ya para nosotros no así que hay que fluir este es el formato que venimos ahora de ahora para la real religión la real religión en que se basa en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo tan sencillo eso es verdad yo pienso que ya hablando un tema un poquito más profundo de mi parte el joven tiene su estilo de decir las cosas pero dice muchas cosas con lógica porque hay muchas personas que meten cuco con la religión no necesariamente y te dicen de cualquier cosa te va a joder que te va a morir que Cristo te va a ir para el infierno por cualquier cosita que tú hagas y no le dan ese como o sea ese como te podría decir la oportunidad de que la gente por lo menos reaccione en su propia vida de que es de lo que esté haciendo mal porque ajá somos humanos y hay muchas tentaciones es como cuando tú vas por la calle y te das eso de beberte un jugo de tal cosa y te paras y te lo tomas o sea no es que si no te lo tomas te va a morir pero te da de sed y te lo bebiste a veces incluso el médico te dice que no te lo tomes porque no puedes comer cosas dulces y tú te lo tomas claro que sí es lo mismo viene siendo como lo mismo no y la Biblia no son imposiciones muchas veces son consejos tú ves la Biblia y hay otra cosa que hay que entender hay personas cristianas que se ponen un orejito y uno cabello y se pierden porque también esa parte hay que entender hay otro que no que eso no le afecta que eso no le hace nada que eso pueden ir a compartir una fiesta extra y la droga ¿qué? no yo no fumo no fumo ningún tipo de droga y hay algo que está mal también no es conveniente al cuerpo además no todas las drogas son legales hay países donde la droga legal no puedo decir que sea un pecado porque es legal y el que se quiera fumar su fuetazo marihuana que le dé para allá pero yo no lo hago porque que le dé para allá o usted lo aconseja que no lo haga yo le aconsejo que no lo haga ah ok pero no lo puedo justificar porque lamentablemente es permitido en su país no o sea tengo que ser lógico y coherente perfecto ahora lo que está mal mira te voy a decir una realidad eso es como la bebida alcohólica la misma Biblia dice que no habla de embriagarse no dice dice que el que bebe vino se va para el infierno no es lo que dice la Biblia de hecho los judíos por costumbre toma fíjese que Jesús cuando invitado a la fiesta aquella que todos conocemos del agua que hizo vino porque vino el vino es algo cultural en los judíos y él sabe que eso es lo que a ellos les gusta y yo siempre yo me voy a ir más lejos yo siempre he dicho Jesús sabía que había gente que se iban a emborrachar pero lamentablemente el cristianismo se trata de eso de yo compenetrarme contigo y conocerte y no empezar de una verdad te funda vamos a ser amigos y en el camino yo te voy diciendo hermanito mira tú le das demasiado al codo bájale dos tú sabes bájale dos eso no es de urbano también eso no es urbano maestro eso es el ser humano eso no tiene que ver con urbano ni urbano las armas de fuego puede un cristiano usar una pistola si porque Pedro tenía una espada y Jesús no le dijo que no usará eso eso simplificaba una manchalladora que Pedro tenía una espada Pedro siempre por costumbre tener una espada y eso era un árbol una media y seis en etio o sea que usted atreve una pistola si sin ningún problema yo usaría una pistola eso no está mal en otro caso siento que no puedo usarla porque a veces no se pone medio bruto y eso te puede llevar a fallar entonces prefiero me gustaría tener una pistola pero en mi casa vuelta por si vieron un ladrón y se pasa si la fe me falla y no dice la biblia que si te da una gallera tiene que poner la otra no eso no es lo que quiere decir el contexto realmente no es escúcheme yo lo doy en pecozón ahora mismo usted no me pone la otra vejilla yo le doy una galleta para atrás doscientos normal así mismo es así si un tipo no da galleta usted le da otra doscientos pero de una vez de una digo como fue la biblia también dice que no dejes que el impío haga nido en tu cabeza el palomito de la calle que viene de que a brillar conmigo de que déjame a tu galletona ven a ver un pecozón de una vez abriendo el lío usted no va a ver nada conmigo no la real religión desde la ciudad entonces anda para el caramba o sea que usted quiere anda señores esto es interesante yo quería hacer esta introducción con este joven que tiene un proyecto que me parece interesante un poco irreverente poco acostumbrado corrección irreverente no lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a la doble no es irreverente ante la vista de los ah bueno está bien no usted pero interesante porque dice cosas que al final cuando él concluye de decirlo uno le ve como cierta lógica y de verdad hay que escuchar de todo en la línea del señor como se dice él es Fender José Fender y tiene un proyecto que se llama la real religión que te prometo que yo lo voy a compartir para voy a compartir tu página para que la gente vea y te pueda dar seguimiento un proyecto nuevo que va a seguir diciendo muchas cosas y hablando de muchos temas ustedes pueden hacerle cualquier pregunta de que ustedes entiendan y él con mucho gusto le contesta porque miren habla tú da para pastor no le gustaría los amigos míos músicos me dicen que pongo una iglesia pero no me gusta ser pastor yo no tengo paciencia mato un siervo de sofredo da mucho siervo espérate no real real yo le digo a mi mamá mi mamá dice que yo soy que voy a continuar a hacer un militar y yo le digo no yo no puedo yo mato un cristiano que me venga y que pastor se robó lo diemo pam un tiro ahí de una no sirvo para eso varón para que ustedes puedan tener violencia tú tienes que dejar un poco yo mismo tanto como me coloco estoy diciendo que no puedo ser pastor yo puedo darte un consejo y nos tripeamos y de todo que vamos a fluir bien y ya nunca pa' todo señores vamos a ver si hay alguna pregunta que te quieran hacer aquí la gente vamos a ver me gustaría pertenecer a su grupo dice Chico Lai Chico Lai la real religión se llama la página de él en Facebook va a estar en en Instagram fue hoy que la hizo y a mi me llamó la atención es muy interesante ok nada más estoy buscando los mensajes Pachuco todo el mundo tiene su genio es verdad dice Hader también dice aquí nosotros no somos perfectos debemos de amarnos tal como somos la moda no le quita los sentimientos a nadie y a veces la apariencia eso lo dijo Maribel González lo dijo que si tienen en Instagram te preguntan ahí el Instagram viene hoy Emeraldas también estoy buscando los mensajes estoy viendo que todo el mundo se está conectando pero estoy buscando los mensajes Pachuco sería bueno que hablara de tus experiencias como comediante aquí en New York así vamos a hablar de eso más adelante por su fruto lo conoceré y dice Karina eso si es verdad Karina caballero usted puede hablar de lo que es malo sin mencionar la Biblia te dijeron que tú puedes hablar de lo que es malo sin mencionar la Biblia si yo creo que sí porque nosotros como cristianos yo por ejemplo como cristiano hay una parte vamos a decir religiosa espiritual que la Biblia me ríe pero también hay miles de cosas terrenales por ejemplo como ciudadano que yo debo de regir y dar un buen ejemplo porque de hecho la Biblia habla de eso también la Biblia dice que respetemos a los que están en eminencia y nos sometamos a ellos o sea la Biblia por eso el mismo Jesús eso es lo que hablamos de Jesús que era muy bacano en una ocasión muy bacano muy bacano ese tipo era un bacano y fue el primer político y yo te lo demuestro en la Biblia Jesús fue el que se inventó lo del marketing eso fue el creador de eso porque la publicidad se le inventó eso y tengo forma como comprobar tener la Biblia y la política también en una ocasión a eso le preguntaron maestro que hacemos con los gobiernos lo están comprimiendo lo están cobrando muchos impuestos entonces ¿sabes que le dijo Jesús? denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios fue bacano entonces Jesús te está diciendo obedece a Abinader no le falte el respeto sométete a lo que él te está diciendo y la regla de COVID de cosas yo tengo que ser un buen ciudadano y eso no está en la Biblia tiene su lógica caballero usted puede hablar ya lo dijeron ahí morena está viendo el video Gustavo está viendo hay mucha mira corazón Dios es amor capítulo 4 versículo 5 primero de Juan Dios no mira la vestimenta eso lo dice ok las religiones son una herramienta para usar a los más débiles a los débiles mentales eh Barilú Ana Pimentel señores está muy bueno el tema pero no quiero abusar de él que va un poco retirado y entonces no quiero dejarlo aquí por tanto tiempo eh de verdad que vamos a tenerte aquí en una entrevista un poquito bien más formal ya para pasar en nuestros medios y vamos a hacerlo con la gente participando que la gente pueda llamar y hacerte preguntas bien vamos a hacer así estaría de acuerdo pero claro que sí en la religión no tenemos miedo maestro que es lo que vamos a ver la gente entonces a que que continúe que lo siga usted bueno mis hermanos mis amigos les amo mucho en el amor del señor Fender Music y la religión de este lado eh hay también los que tengan talentos musicales Fender hace unos trabajos él es que se encarga de hacer toda la música que nosotros hacemos cuando parodiamos cuando hacemos cualquier cosa Fender el hombre claro que sí usted me dijo que le diga ah síganme en la real religión en Facebook y en todas las redes ahora que la estamos creando pero eso va a ser un movimiento muy interesante muy bacano no necesariamente tiene que ser cristiano si eres católico ven si eres mormón ven si eres de Carriado ven que te vamos a agarrar y te vamos a doctrinar con la bacanería del señor no le pare a nada pero pero es que me da risa como usted habla con la bacanería del señor pero que nosotros somos bacanos usted no está viendo el swing el flow usted está viendo el swing claro señores gracias de todo corazón vamos a divertirnos ahora con los comentarios y las cosas pasenla bien se les quiere chequerado